¿Cómo estará la familia Granato? ¿Los padres Granato, por ejemplo? ¿Cómo están? ¿Se imaginan? La verdad no me lo puedo imaginar, deben estar como locos los dos. Y mis hermanas, no deben ser tremendo, lo viven tan en carne propia que se siente como un triunfo propio. Así que, nada, ahora veremos cómo, qué nos mandaron en el grupo y demás. Estarían acá de no ser por todo lo que pasó, pero bueno, la verdad que muy felices. ¿Cómo se vivió el partido hoy? ¿Dónde creen que estuvo la clave para este triunfo? Yo creo también un poco en la fortaleza mental, les pregunto, porque arrancó perdiendo. Sí, la verdad que eso me parece fundamental y creo que fue la clave del partido. Fue un partido súper trabado, súper cerrado. Creo que ellas, convirtiendo tan rápido, nos pusieron en nuestra cancha y nosotras pudimos sacarlo adelante, superamos la adversidad. Y al segundo tiempo creo que ya pudimos imponer nuestro juego y se dio reflejado en los ataques y en el resultado del partido. ¿Vieron la otra semia hoy? Sí, obviamente la vimos. Ya la vimos y ya teníamos, ya parpitábamos esa final, pero bueno, nos quedaba todavía nuestro partido, se hizo larguísimo el día, se nos pasó muy lento, pero bueno, hoy hicimos un partido buenísimo desde lo mental, creo que arrancar perdiendo no es fácil en una semifinal. Así que nada, sabíamos que nos queríamos llevar el partido y lo hicimos, lo hicimos y estábamos muy contentas por eso y nada más lindo que cruzarse a Holanda en la final. Exactamente, bueno, vamos por la final ahora, descansen, porque hicieron un gran desgaste como lo vienen haciendo en todo el torneo, así que felicitaciones finalistas olímpicas. Muchas gracias. Muchas gracias.